Saludamos hasta la ciudad del juego, la capital del juego, a Pablo Castro, en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo estás, Pablo? Qué un saludarte. Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio, todos nuestros amigos que están en cabina, efectivamente, desde la capital mundial del entretenimiento, la capital mundial de las luces, bueno, hago espacio, hace como cuatro días hubo un apagón, que la ciudad de las luces se quedó sin luces, hecho histórico y sin precedentes, mi querido Joel. Qué barbaridad, todo lo contrario a lo que observamos, ¿y esto a qué se debió? Bueno, lo que pasa es que hubo vientos muy fuertes que ocasionaron muchos daños, incluso se cayeron objetos en algunos hoteles, decoraciones, y pues se dan fuego así que es inusual en Las Vegas, esos vientos fuertes, como dicen por ahí, no, vientos huracanados, no sé, pero hay tanta fuerza que causó daños a algunos transformadores de electricidad, que abastecen electricidad a algunos de los principales casinos, pues ahora sí que nos quedamos a oscuras por un espacio de cuatro o cinco horas, algunos casinos cerraron, pero claro, el show tenía que continuar, tan pronto se reabasteció la electricidad y cuando regresó toda la normalidad, pues los casinos que se vieron afectados, pudieron abrir sus puertas. Porque bueno, que solamente fue unas horas y no causó mayores, pero si se hace un cálculo en esas cuatro horas, imagínate las pérdidas económicas, ¿no? Claro que sí, porque efectivamente esto pasa como cuando se cayeron las redes, ¿no? De Instagram, Facebook, y la otra, no recuerdo cuál es, que causó, pues, el hecho de que estuvo cuatro horas o cinco horas en WhatsApp, que estuvo sin servicio, pues, causó, eso generó pérdidas millonarias, hasta la bolsa de valores, ¿verdad? Claro. Afectó, claro, entonces, el irse la luz en Las Vegas por cuatro o cinco horas, pues la gente deja de jugar, entonces hay pérdidas. Algunas personas dicen, pues ya no regreso, ya se enfrió la máquina, ¿para qué voy al casino? Mira qué cosas. Pues bueno, de los males el menor. ¿Qué más nos tienes por allá, Pablo? Bueno, quiero, permítame presentarles, por favor, aquí nos visita desde Miami, Florida, nuestra gran amiga empresaria, muy emprendedora, presidenta adjunta de nuestras organizaciones, Jacqueline Patoca, que vino a Las Vegas, acompañada de Rodrigo Selem, también, gran empresario, argentino, radicado en Estados Unidos, que apoya mucho a la comunidad migrante en la Unión Americana, pues están acá, ¿verdad?, porque se han llevado varias actividades que tienen que ver con migrantes, que tienen que ver con el espectáculo, con todo lo que es el entretenimiento, porque pues están desarrollando muy buenas ideas para los próximos paseos de las estrellas, ¿verdad?, aparte el de Las Vegas en España, en Miami, también la la feria internacional del comercio que se va a realizar en Lodendale, a una o a cincuenta minutos al sur de o norte de la de Miami, Florida, y pues ya que Patoca siempre activa, siempre, ¿verdad?, trabajando, ya está haciendo maletas, porque ya se va también para Uruguay y Argentina, pero sin mucho preámbulo quiero presentarles aquí a Yaqui Patoca, que nos está visitando aquí en la ciudad de Las Vegas, adelante, Yaqui, ¿cómo te sientes aquí en esta ciudad? Feliz, feliz, bueno, Pablo, a vos te parece que México es mi segundo hogar, mi primero va a ser porque ahí pienso en vegetar, hace poquito estuve en México, en Zurilla y en Morelia, recibiendo la chave de la ciudad, estoy feliz, prontito voy a ir a conocer Guadalajara, así que me encantaría visitarlos, a ustedes, y se vienen muchas, muchas novedades en lo que va a ser entretenimiento para Las Vegas, para Miami, para España y Dubái también, porque queremos extender lo que es el Paseo de las Estrellas, hacer el Museo del Paseo de las Estrellas, mucho lo podemos adelantar, pero vamos a hacer un montón de entretenimientos nuevos que no hay en Las Vegas. qué bien, ya que pues tú siempre, el gran impulsora, promotora, ¿verdad?, de nuestro bello país México, donde ya has estado con tu familia varias ocasiones, en Cuernavaca, en Acapulco, en distintos puntos, y pues has quedado sorprendida con la hospitalidad, el gran corazón que tiene nuestra gente mexicana, ¿verdad? totalmente, totalmente, así es, alguna pregunta que tengan allá en los estudios para Jackie Patoca, mi querido joven, que nos está visitando y que nos está disfrutando de el glamour, de todo lo bello, precisamente ahorita estamos transmitiendo desde el barrio chino, China Town, venimos aquí a algunas actividades, haz de cuenta que se paran en estacionamiento y te transportas a China directamente, sin haber, el lugar preferido de Juan Gabriel, nuestro querido Juan Gabriel, aquí este sitio tan emblemático, a sólo dos kilómetros del famoso Strip de Las Vegas, y pues aquí estamos, ¿qué les parece? Oye, Jackie, dentro de lo que pretendes extender este paseo de las estrellas, en otras naciones, ¿tienes contemplado la presencia, obviamente, de artistas mexicanos? Sí, por supuesto, esa es la idea, generar cuentas de trabajo y, bueno, invitar a muchos mexicanos, que inclusive uno de los entretenimientos va a ser con luchadores mexicanos, los enmascarados, que les estaban ustedes, ¿cómo es que le dicen ustedes? Luchadores, luchadores, pues, a luchadores. 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 Lucha libre. Paga la licencia, ¿no? Estos fueron los entretenimientos que no podemos adelantar mucho, porque estamos cerrando, pero cuando estuve en Yuriria, con el alcalde, Salomón Carmona, ahí tuvimos la oportunidad de convivir con ellos y, bueno, intercambiar teléfonos para ver cómo interactuamos, ¿ok? Así es, ya hubo reunión con luchadores mexicanos, pues, los famosos deportistas, ¿verdad?, del cuadrilátero del ring y, pues, ya que, obviamente, ¿verdad?, se tiene contemplado, no solamente luchadores, pero artistas, ¿verdad?, que han trascendido a nivel internacional y que han aportado, ¿verdad?, ya que de la música, la cultura. Mexicanos y de otras partes del mundo, pero mexicanos, sobre todo, porque acá en las reglas hay mucha influencia de lo que es la cultura mexicana. Así que, bueno, bienvenido. Claro, Luis Miguel, que ya estaba en el Paso de Las Vegas, Alejandro Fernández, Vama y Vama. Luis Miguel, con su favorito, no se puede quedar atrás, ¿verdad? Tiene muchos talentos. México, para mí, todo lo que es musical, para mí es la meca, para el artista ahí. Pues, bueno, gracias Jackie, te saludamos, tu amigo José Antonio Moreno, desde Super Estéreo Milet. ¿Alguna invitación importante para la gente que quiera llegar allá al Chinatown? Algo que no se deba perder, que sean los cinco puntos esenciales, para que nosotros, digamos, tenemos que vivir la experiencia completa. Me escuché bien. Eh, eh, otro lugar de Las Vegas, perdón, es que se entrecortó la voz. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda José Antonio Moreno, le decía a Jackie, que cuál sería la experiencia que nuestros amigos que ahora están por viajar, porque ya sabes que con esto de la pandemia, pues, los que tenemos Sputnik V, nada más nos vamos a quedar ahora así, literalmente, como los chinitos, nomás milando, pues, ¿cuál sería la experiencia completa, literalmente, que nadie puede perderse estando allá en el Chinatown? Exacto. El show world que van a recomendar. El show world está espectacular, que el hotel animado en este momento de las edad, muy tecnológico. Vimos a ver un show que se llama Travaganta en el Hotel Valley, que realmente, sumamente recomendable, después está David Copperfield, que es tremendo, y bueno, y hacerán los entretenimientos que vamos a crear nosotros. El show world que con David Copperfield es una dedicatoria, pero esperen que va a haber un antes y un después después de lo que vamos a crear con Pablo, entretenimientos en las edad. No, es que estar con Pablo Castro siempre es sinónimo de garantía, en éxito, y sobre todo en exclusivas, Jackie, no me dejarás mentir. Bueno, Pablito, me ha acompañado a Sudamérica, hemos recorrido varios países, a Uruguay, que es mi nacionalidad, yo soy Uruguaya, como no sé si le comentaste. Sí. Y bueno, estoy maricada a Miami, pero voy a viajar muchísimo este año a México y las veras, por tema de cerrar negociaciones, estresas, para ver estresas, personalidades muy importantes. Bueno, pues cuando andes por acá, por México, sabes que esta es tu casa, Super Estéreo Milet, y encantados de recibirlos, Pablo Castro, Jackie, saben que esta es su casa en Super Estéreo Milet, y pues vamos a darnos una vueltecita aquí al Museo Bicentenario, ya que hablamos de tecnología, y a un parque científico que estoy seguro les va a encantar que tenemos prácticamente a quince minutos de la estación. de la estación. de la estación. de la estación. Fortunadamente, de la sea. ºC